Cada día perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En la vida de la muerte, amparada Madre Nuestra. Santa María, Madre, llora de llorar a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre.